. . P Barat , Fernando agarre de culo. . . . espera, te voy a pegar el pie si, no? a ver, espera, espera si, pero sin mano, sin mano me agarre de culo una, una, dos y tres no, yo he ganado no, no, no no, 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 no ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, ay ay, 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 ay ahora cojodilo ahora cojodilo no, veá no, veá no, veá espérate, con ese pelo una, dos y tres Toma mira, 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 ya estás bailando ya estás bailando el balón para 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 para